¡Suscríbete al canal! Se salvó de una tormenta horrible. El viento arrasó la jungla cercana, derribó un árbol, cortó la electricidad, un par de casas se derrumbaron. No es tu culpa, a no ser que controles el clima. No entiendo cómo pueden chismorrear con tanto ánimo cuando hemos perdido tanto. Lo siento. ¿Eh? ¿Usted no es Mariela? No, I'm just, uh, so sorry to bother you. Creo que es hora de que hablemos... ¿Es nueva? Debería hablar con Abigail. Insiste en hablar con los recién llegados. ¿Tienes Abby? Nos hemos conocido. Ella ha sido muy útil. Esa es nuestra Abigail. Siempre lista para reparar algún generador o detener alguna discusión. Es la alcaldesa de facto, dueña no oficial de una tienda, la mitad del departamento de bomberos. Y créame, es mejor no pelear con ella. I wonder how she gets all that on her business card. Okay, well, uh, good luck with everything. Maybe you just need to rest. No, véalo usted misma. Mire cómo el aliento de los dioses sube desde las entrañas de la tierra. Escuche sus aullidos de dolor. I haven't noticed that. Where is this breath? Lo verá. Lo oirá. Quizá pueda aliviar su sufrimiento. Más no conversation. ¿Tienes un pensado? ¿Lo haces el pensado de la tierra? ¿Tienes un pensado de la tierra? ¿Qué es lo que haces? No está bien, estoy confiado. ¡Vamos! ¡Qué bueno que vinimos! Mi padre nos traía aquí cuando yo era niño. La investigación. Estudiaba monumentos incas de piedra. Creo que era más un hobby. No tenía educación formal. Lo era. Oh, perdón. Estoy bien, estoy bien. Se me ocurrió volver aquí tras su muerte. Ver si podía terminar lo que comenzó. Sé cómo te sientes. Este lugar tiene algo que atrae a la gente y no los deja ir. ¿Están seguras de que no es tan malo como crees? ¿No saben lo que pasó? Estén capos. Noi. Estén sentados. No, no. ¿Vio eso? Era un cóndor. Magníficas aves. Algunas personas de por aquí creen que son un buen presagio. Pero solo son aves. Y eso está bien. Mientras no tengan tanta esperanza en ello.